¡GIGANTES DE 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 LA CUSTA! Para un hombre con agallas va el corrido Después de tantas tristezas que ha tenido Hoy la vida le ha cambiado su destino Por mucho tiempo trabajó de campesinos Fue nacido en el año 89 En un pueblo rodeado de las montañas En su bocho, en su rancho se paseaba Y día de viajes que en su coche realizaba San Isidro del Parral, ese es su pueblo Juan su nombre y carrasco su apellido Un día tuvo mal jugada del destino Un accidente en el bosque se le vino Y el saludo es Para la familia Hernández de San Isidro del Parral Por incendio Por aquel que a lo culparo A su pueblo pidió ayuda y no pudieron Pero hubo gente que a lo culparo Pero hubo gente que quiso ayudarlo Los de Ocotlán Los de Ocotlán Los que el fuego apagaron Mucha gente que a lo culparo Mucha gente mala cara a él le hacía Por ser pobre muchas veces se reía Pero el dolor muy pronto atrás quedaría Pero hubo amigos que la mano le tendía Hoy la suerte le sonrió en el gabacho Ahí en Texas en donde está el muchacho Y en unidos con su padre y sus hermanos Su linda esposa y sus hijos adorados Me despido y le envío un saludo Como el Sopi lo apodaron desde niño No se queja del trabajo que ahora tiene Y pensando en muy pronto su regreso Gigantes de 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 La Costa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!